Bueno, buenos días. Un gusto abrir la sesión de hoy en este acto de la democracia participativa. Yo soy Andrés Bortadaray, soy arquitecto y urbanista, investigador en temas de movilidad, fui subsecretario de descentralización, transporte y tránsito y planeamiento estratégico en la ciudad de Buenos Aires. Y quería hablar hoy básicamente del proceso y el contexto para el tratamiento de este proyecto de reforma del Código Urbanístico, de los principios que lo rigen y hacer un punto especial sobre la movilidad. Con respecto al proceso, creo que vale la pena decir, como lo han dicho también ayer, que a partir de que se presentó el proyecto, en el corto tiempo que pudo tratarlo la legislatura y que pudo involucrarse la comunidad, mejoró mucho y creo que tiene mérito la comisión y el presidente y por supuesto los vecinos que participaron, pero bueno, tampoco puede hacer milagros y revertir, digamos, un proyecto de ley que tenía problemas de base muy grandes. El Código del 2018, en lugar de haber resuelto los problemas que tenía el Código de Planeamiento Urbano, en muchos casos los agravó, pese a las buenas intenciones que puede haber habido. Bien, hubo a lo largo de toda la campaña del año pasado, unanimidad en que había un conflicto generado que era necesario resolver y en primer lugar el actual jefe de gobierno también asumió el compromiso. También había un antecedente de Belgrano y Núñez que lograron que el Código Urbanístico se modificara de acuerdo a las reivindicaciones de los vecinos y que muchos otros barrios tomaron estudiando. Sin embargo, esas medidas fueron muy parcialmente tomadas en cuenta en la primera lectura y lo que está en este proyecto que estamos considerando ahora, no solamente no las termina de resolver, sino que además le agrega otros problemas. Escuchaba en la presentación de la ciudad ayer que hablaban que este proyecto de código está alineado con los principios del urbanismo. Me gustaría saber con cuáles principios, además no hay principios únicos, y además no alcanza con los enunciados, sino que se tienen que reflejar en los proyectos de ley. Y en ese sentido, cuestiones como la salud y el medio ambiente están muy lejos de estar reflejadas acá. Por otra parte, también como proceso, creo que hay una búsqueda de transparencia que desde la constitución de la ciudad quedó claramente marcada. Carlos Nino, en su libro Un país al margen de la ley, ponía en la aplicación de códigos urbanísticos un ejemplo de cómo se la transgredía sistemáticamente, hablando de la ciudad de Buenos Aires en otra época. Sin embargo, la constitución de la ciudad intentó prevenir ese tipo de cuestiones con procedimientos como la doble lectura y también una serie de requisitos que tenían que tener el plano urbano ambiental, el modelo territorial, el código ambiental y el código urbanístico. Sin embargo, no los estamos logrando porque en ese sentido la constitución no se está aplicando plenamente y creo que todos perdemos con eso. Y también en términos de transparencia, creo que el lenguaje tiene que ser más claro y no, aunque sea involuntario, no ser engañoso. No se entiende a qué hace referencia la sustentabilidad de las que hablan las unidades de sustentabilidad. Cuanto más alta, menos sustentable. Y cuanto más baja, más sustentable. Si queremos tener transparencia, tenemos que tener un lenguaje claro que llame a las cosas por su nombre. Como decía, quiero hacer un último punto sobre la movilidad y la cuestión metropolitana. En algunos pasajes del proyecto de código se hace referencia a la importancia de la movilidad sustentable, a los peatones y a no depender tanto del automóvil. Sin embargo, si queremos alinear a esto con la ciudad, tenemos que ver cómo se accede a lugares como la ciudad universitaria, donde el acceso peatonal es muy deficitario, a la costa del río, a la que hizo referencia varias veces distintas representantes del colectivo de arquitectas, a la dársena norte, donde están proyectados tanto en la avenida Antártida Argentina como en el servicio de la vía. Le quedan 30 segundos. Voy regresando. Varios subsuelos de estacionamiento en lo que podía haber sido un contacto con el río en un área céntrica de la ciudad y en la obligación exponencial de estacionamiento que se pone en toda la ciudad contraviniendo los principios de la movilidad sustentable. Se habla mucho que con la plusvalía supuestamente se podía financiar la infraestructura que mejorara el transporte público y las redes de servicios. Sin embargo, no ha venido en este sentido. Y para cerrar, último, muy cortito, falta también una estrategia clara para el centro que no se va a compensar con áreas emisoras y receptores, escuchar más a los barrios, escuchar más a Floresta y avanzar con la integración metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias.